Muy buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo espacio de conocimiento de sí mismo, acá en nuestra página de Facebook, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Hoy como todos los viernes vamos a continuar con nuestros espacios, nuestras prácticas guiadas, hoy vamos a hacer una práctica guiada relacionada con la conferencia que vimos la semana pasada, la conferencia de meditación y koanes. Precisamente el viernes pasado tuvimos algunos inconvenientes y no pudimos realizar esta práctica guiada, por lo cual fue aplazada para el día de hoy, hoy sí la vamos a revisar. Es una práctica muy interesante porque nos va a enseñar cómo podemos acceder a las dimensiones superiores del cosmos, cómo podemos acceder a la sexta y a la séptima dimensión a través de un escape que nosotros acá lo llamamos la meditación de los koanes, que consiste en que nuestra esencia, nuestra conciencia puede elevarse, puede escaparse hacia las dimensiones superiores y experimentar lo que es la verdadera felicidad que se siente en la ausencia de ley. Entonces hoy vamos a hacer esta práctica, la vamos a hacer paso a paso de forma guiada para que todos tengamos muy claro cómo se hace y para que podamos experimentar todos los beneficios que esta práctica nos brinda. Recuerden también que si durante la práctica ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no hayan comprendido de lo que vamos a explicar el día de hoy, pues aprovechen ese espacio del chat, de los comentarios para hacer sus preguntas, para hacer sus comentarios sobre el tema que vamos a tratar en esta noche. Bienvenidas todas las personas que se están uniendo, que se están conectando a nuestra transmisión de conocimiento de sí mismo. Bueno, antes de comenzar me gustaría que me ayudaran con algo las personas que ya se están uniendo y es que me ayuden a confirmar si me escuchan bien, si está bien el audio, el audio y el video, principalmente el audio, que es supremamente importante para este tipo de prácticas y de esta forma pues podamos comenzar con nuestra práctica del día de hoy. Bueno, vamos saludando a las personas que ya están conectadas con nosotros y a los que se están uniendo en este momento, por acá está Zap Villek también conectándose con nosotros, buenas noches, nos dice Zap, bienvenido, bienvenidas todas las personas que se están uniendo, me confirman por favor si me escuchan bien, me confirman si se ve bien, me confirman si está bien la transmisión y comenzamos entonces con la práctica del día de hoy. Hoy, como les decía, es una práctica guiada de meditación trascendental, una práctica que nos va a ayudar a escaparnos, a llegar a esas dimensiones superiores y experimentar el Samadhi o Samadhi también dicho y el vacío iluminado, ¿cierto? Vamos a poder experimentar eso que se siente en ausencia del ego y vamos a poder recibir toda la sabiduría que nuestra conciencia, nuestro ser, nuestra sabiduría interior, nuestro padre nos va a querer brindar y que nos va a servir muchísimo para este camino que todos estamos de alguna u otra forma emprendiendo. Todos vamos detrás de ese mismo objetivo que es llegar al 100% de conciencia, pero muchas veces necesitamos incentivos para llegar a ese objetivo, ¿cierto? A veces nos desanimamos, a veces nos llenamos de dudas, a veces nos llenamos de miedos y cuando nosotros hacemos este tipo de práctica eso nos da muchísima seguridad, nos da muchísimo ánimo, nos llena de incentivos para querer continuar con este camino. Por eso es tan importante hacer estas prácticas, por eso es tan importante practicar todas las herramientas que hemos venido aprendiendo a lo largo de este curso de 50 conferencias. ¿Puedo darles un poquito de agua? Por favor, gracias. Bueno, voy a verificar, voy a verificar si se compartió acá ya en todas las páginas. Vamos a mirar. Mientras las personas que están ingresando me confirman si está bien el audio. Sí, bueno, por acá, ah, por acá ya hay varias personas que nos han escrito, está Angie Gaviria, nos dice buenas noches Jenny, ¿se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias Angie por confirmarnos. Williams también nos dice que está todo bien, Gilmar también nos saluda, nos dice buenas noches para todos, Paz Inverencial. Bueno, un saludo para Gilmar, para Alfredo que nos dice que se ve y se oye bien. Bueno, muchas gracias Alfredo. Por acá también está Albert Ramos que nos saluda desde Medellín. Nos dice buenas noches Jenny, para ti y todo tu grupo de apoyo. También está Ángel Bustamante que está con nosotros desde España y Albeiro Guzmán y Daniel que también está con nosotros y nos confirman que la transmisión está bien. Yo creo que entonces es hora de comenzar. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar entonces con nuestra práctica ya el día de hoy. Como siempre me gusta hacer una pequeña introducción, una pequeña explicación sobre lo que es esta práctica que vamos a realizar, porque sé que muchas personas ingresan a esta conferencia, a esta práctica, a este estudio, ingresan a la práctica que llega el viernes y muchas veces de pronto no han podido ver la conferencia donde se explicó la práctica o son personas nuevas que hasta ahora están ingresando. Entonces siempre es bueno hacer como una recordación, un proceso de recordación y traer a colación pues lo que es esta práctica y cómo llevarla a cabo. Y a partir de ahí pues vamos a comenzar paso a paso nuestra práctica guiada. Entonces comencemos a hablar un poquito de este tema. Bueno, entonces les decía, hoy vamos a hablar de la práctica de meditación y los koanes. Esta es una de las técnicas, hay muchas, pero digamos que esta es una de las técnicas más importantes y las que más vamos a utilizar acá en este curso de 50 conferencias. Vamos a darle muchísima importancia a la meditación y está la meditación reflexiva que es básica, que es importante en nuestro diario de vivir, pero también está la meditación de koanes. Entonces esta práctica va a ser también muy básica porque es una herramienta muy sencilla, muy fácil de utilizar con la cual nosotros podemos estar accediendo a esas dimensiones superiores y recibiendo la sabiduría que nuestras esencias necesitan para continuar con la obra. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la meditación. Cuando nosotros hablamos de meditación hablamos de que tenemos una posibilidad de conectarnos con nuestros centros superiores. Sabemos que acá, a la altura de nuestra glándula pituitaria y por acá a la altura de nuestra glándula pineal están los dos centros superiores que son el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Este centro emocional superior es donde se manifiesta el verdadero amor y este centro intelectual superior es donde se manifiesta la verdadera sabiduría. Entonces es el amor y la sabiduría o nuestros propios cielos manifestándose en nuestro interior. Son los cielos dentro del ser humano. Resulta que allá en esos planos superiores que están dentro de nosotros mismos manifestados en esos centros superiores pues están todas las respuestas a las preguntas o incógnitas que nosotros tenemos, está toda la fuerza y la sabiduría que nosotros necesitamos. Por eso se habla de conocimiento de sí mismo porque no es tan importante estar buscando afuera sino que lo que realmente debemos hacer es empezar a buscar dentro de nosotros mismos y encontrar allí la sabiduría. Entonces ¿qué es la meditación? La meditación va a ser el medio a través del cual nosotros vamos a poder generar esa conexión con esos centros superiores. El medio por el cual nosotros vamos a acceder a esa sabiduría y a esa fuerza que hay en esas dimensiones superiores o en esos centros superiores que están representados dentro de nosotros mismos. La meditación va a ser la herramienta que nos va a permitir conectarnos con esa sabiduría que hay en nuestro interior, con ese padre que es lo que simboliza la sabiduría y con la madre que simboliza el amor. Pero para poder llegar a esa conexión necesitamos que se genere dentro de nuestro interior algo que es el silencio, sobre todo el silencio en la mente. ¿Por qué? Porque si nuestra mente está vagando, está hablando mucho, está muy activa, pues no vamos a poder acceder a esa sabiduría. Por eso necesitamos que la mente se quede quieta, necesitamos que la mente se quede en silencio. Si ustedes recuerdan la práctica de meditación reflexiva, en la meditación reflexiva nosotros agotamos el proceso de la mente, haciéndole preguntas, mirando los detalles hasta el punto en que podamos llegar también a un silencio. Y ese silencio permite que la sabiduría que está en esos centros superiores, la sabiduría del padre, pueda descender hacia nuestro corazón y podamos comprender lo que estamos estudiando. La intuición es exactamente igual, logramos tener un silencio en nuestra mente, en nuestro corazón e inmediatamente nuestro ser nos puede mandar chispazos de sabiduría y respuestas a lo que nosotros estamos necesitando en determinado momento que es la intuición. Pero en esta práctica de meditación trascendental que vamos a hacer el día de hoy, es un poco diferente el proceso porque no es tanto que yo me quedo en silencio y la sabiduría baja, sino que yo logro que la mente se quede en silencio, amordazo al ego y la esencia sube. En este caso va a ser al contrario, no va a bajar la sabiduría de los centros superiores, sino que nosotros nos vamos a ir como esencia hacia los centros superiores a recibir directamente la sabiduría, por lo cual es una experiencia mucho más sublime, es una experiencia que realmente nos llena de fuerza para seguir nuestro camino hacia el despertar. Bueno, entonces esa sería la meditación, ese medio para poder conectarnos con la sabiduría. Existen varios tipos de meditación, nosotros acá en conocimiento de sí mismo explicamos meditaciones trascendentales que nos puedan llevar a lograr cambios en nuestra vida, esas son las que realmente nos interesan, meditaciones que generen cambios radicales. Hay meditaciones contemplativas, así las podemos llamar, que no generan cambios o no buscan cambios, este tipo de meditaciones pues no nos interesan porque después de haber hecho una meditación de este tipo, pues así nos sintamos de pronto un poco más relajados, seguimos siendo las mismas personas, entonces no hay algo trascendente dentro de esa meditación, por eso es importante diferenciarlas. Cuando ustedes escuchan el término meditación, a ustedes se les pueden ocurrir muchísimas cosas, porque en la sociedad en la que nos encontramos a muchas cosas se les llama meditación, hay muchos tipos de meditación, pero no simplemente lo vamos a dividir en dos para poder comprenderlo bien, las que generan cambios y las que no generan cambios, así de sencillo. Una meditación que no genera cambios se podría ver más como una relajación, entonces la persona se relaja, se distensiona, se imagina que va caminando por un lugar muy hermoso, se imagina el aroma de ese lugar, ese tipo de meditaciones que buscan que la persona se suelte y se relaja, son realmente relajaciones, no meditaciones, pero se les llama así, y eso lleva a que la mayor parte de la humanidad piense que meditar es simplemente como sentarse en alguna sana o en alguna posición determinada, o vestirse de blanco, o tratar de que la mente se quede en blanco, y a todos se les llama meditación, pero no, ese tipo de meditaciones contemplativas no son realmente meditaciones, sino simplemente ejercicios de relajación, que sirven como antesala a una práctica importante, como lo es la verdadera meditación, o como lo dice el desdoblamiento astral, o la misma práctica de transmutación sexual, esas relajaciones sirven para relajar nuestro cuerpo físico, para relajar nuestra mente, o para relajar nuestra emoción, pero no son el cambio en sí, no son la meditación trascendental, son simplemente la antesala. Cuando nosotros hablamos de meditación trascendental, pues ya estamos hablando de una técnica que sí va a generar cambios, sea la meditación reflexiva, o sea la meditación de koanes, o meditación para llegar al chamadhyo, al vacío iluminado, de igual forma, cualquiera de estas dos meditaciones nos va a llevar a cambios profundos y definitivos en nuestra vida. Eso quiere decir que después de haber hecho una meditación de estas, ya no vamos a ser las mismas personas, ¿cierto? Ya somos otras personas completamente diferentes, ya tenemos una comprensión que hace que nuestra vida sea completamente distinta, que nuestro actuar, nuestra forma de comportarnos y de ver las experiencias que nos rodean es completamente distinta. Y si nosotros hiciéramos estas prácticas de meditación diariamente, pues estaríamos generando cambios todos los días y eso le daría pues un sentido o un significado a nuestra existencia. Bueno, entonces, ¿cómo hacer la práctica del día de hoy? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a salir de acá, de estas dimensiones inferiores. En este caso nosotros nos encontramos en la tercera dimensión, acá están las siete dimensiones básicas de la naturaleza. Y vamos, nuestra esencia, que se encuentra ahí, en nuestro aparato sexual, ahí está representada inicialmente, va a empezar a dirigirse por todo este túnel que es la columna vertebral. Esta columna vertebral es un túnel y es una escalera, a la vez es una escalera al cielo, que son nuestros centros superiores. Por eso cuando explicamos la práctica de transmutación sexual, pues llevamos la energía desde los centros inferiores hacia los centros superiores. Con la esencia va a pasar algo muy parecido. Esto que es la tierra, que son estos centros inferiores, va a permitir que nuestra esencia se desplace y que logre escaparse hacia los cielos, que serían las dimensiones superiores o los centros superiores. Nosotros somos un mapa del universo y es por eso que ustedes todo lo que está afuera lo van a ver representado adentro. Existe la tercera dimensión como plano, pero existe la tercera dimensión dentro de nosotros. Existe la tercera dimensión como la energía de todo lo creado, pero también existe la tercera dimensión como nuestra propia energía. Existe la quinta dimensión, bueno, la cuarta dimensión como la energía. Existe la quinta dimensión como la eternidad, ¿cierto? Esa dimensión donde no existe el tiempo, donde podemos ir a investigar sobre el futuro o el pasado, ¿sí? Que es el mundo astral, ese mundo externo como tal al que podríamos nosotros acceder, pero también exista esa quinta dimensión internamente que está representada en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, quinta dimensión inferior y quinta dimensión superior, y que podríamos llegar a gobernar si logramos gobernarnos a nosotros mismos. Asimismo existe nuestro mundo astral interior, que es lo que representa ese plano astral, pero dirigido por nuestros propios comportamientos psicológicos, emociones y nuestro propio ser, que también se encuentra allí. Entonces, todas estas dimensiones que están como planos externamente también están internamente dentro de nosotros mismos. Y es por eso que nosotros vamos a hacer esta práctica tratando de encaminarnos hacia los cielos que hay en nuestro interior. Cuando nosotros nos encaminamos hacia los cielos que hay en nuestro interior, que son estas dimensiones superiores, pues vamos a llegar al mismo tiempo a esos planos que son la sexta y la séptima dimensión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a hacer este procedimiento? ¿Cómo vamos a poder llegar a esa verdad o a esa gran realidad, que son las dimensiones donde ya no existen leyes? Bueno, pues eso lo vamos a hacer dejando que nuestra esencia o nuestra conciencia, que es nuestro 3% de conciencia o espíritu, se logre escapar hacia esas dimensiones superiores. Cuando esa esencia logra escaparse, pues va a tener una cantidad de experiencias que en cada uno de nosotros va a ser completamente distinto, no podemos llegar a decir que sea igual, pero son experiencias de felicidad, son experiencias de cercanía a nuestro ser, son experiencias de luz, son experiencias de sabiduría, son experiencias que nos llenan de fuerza para seguir trabajando sobre nosotros mismos, que nos aclaran o nos muestran la luz hacia el camino o hacia el objetivo que nosotros queremos llegar. Vamos a tener diferentes tipos de experiencias, pero todos van a ir encaminados hacia lo mismo, hacia el despertar y hacia la conexión directa con nuestro ser. Ahora, ¿cómo se va a hacer esta práctica? Hablemos un poquito de el ego, de los koanes. Entonces, nuestro ego va a ser el impedimento para poder acceder a esas dimensiones superiores. Acá está la esencia queriendo acceder, pero los yo se van a empezar a mover principalmente la mente, ¿cierto? Y no van a dejar que nosotros podamos llegar hasta este punto. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a activar a los diferentes tipos de yoes, ¿cierto? Los vamos a sacar a flote y los vamos a entretener con algo que se va a llamar un koan. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar o sacar a flote todos los yoes activos de nuestra psicología, ¿cierto? El yo que le gusta gritar, el yo que le gusta pelear, el yo que le gusta fornicar, el yo que le encanta criticar, todos ellos van a estar acá, ¿cierto? Van a salir a flote y van a aparecer otros yoes que son los pasivos, ¿cierto? El que no le gusta pelear, el que no reacciona ante la ira del otro, el que siente miedo, ¿cierto? El que ya no es alcohólico, sino que es abstemio, el que ya no es infiel, sino que es fiel, se cree fiel y critica a los demás porque los considera infieles y así mismo se considera muy buena persona. Estos son los aspectos pasivos del yo, a través de los cuales el defecto también se alimenta, pero de una forma diferente. Entonces, esos yoes buenos, que también les llamamos, yoes que se camuflan como conciencia, esos también los vamos a sacar a flote. Esos que nos hacen creer que son virtudes, pero realmente no son virtudes, sino que son defectos camuflados como conciencia o como bondad. Estos defectos también los vamos a sacar a flote. Entonces, todos los yoes de la parte activa, como los yoes de la parte pasiva, van a salir a flote y después de que salgan a flote, nosotros lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer con un pensamiento evolutivo y con un pensamiento involutivo, que ya vamos a explicar cómo se hace. Cuando hagamos esto, vamos a mandarle un koan. Entonces, estos dos defectos, estos dos tipos de defectos salieron a flote y cuando salgan a flote les mandamos un koan para que todos se queden tratando de resolver ese koan. Es como cuando a un perrito le mandamos un hueso para que se entretenga con el hueso, porque nosotros necesitamos hacer algo en ese momento. Entonces, lo dejamos ahí entretenido con su hueso y nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, de la misma forma, es como si nosotros sacáramos a todos los yoes y les mandáramos un huesito. Y todos los yoes se van allá a tratar de entretenerse con ese huesito, mientras nosotros nos escapamos, ¿cierto? Mientras la esencia se puede escapar hacia las dimensiones superiores. ¿Qué es un koan? Un koan es una frase sin respuesta para la mente. ¿Y por qué es tan efectivo un koan? Porque los yoes se van a quedar entretenidos tratando de resolver el koan. Y como no tiene la respuesta porque los yoes no tienen la respuesta a un koan, la mente no tiene respuesta a ningún koan. Entonces, se van a demorar muchísimo ahí entretenidos tratando de encontrar esa respuesta y vamos a tener el tiempo prudente para poder escaparnos hacia las dimensiones superiores. ¿Y cuál sería ese koan o cuál sería esa frase sin respuesta? Existen diferentes tipos de koanes, pero sólo debemos usar uno. Hoy vamos a usar un solo koan, pero pues ustedes, digamos que pueden utilizar varios, pero cada noche uno diferente. Digamos, hoy todos utilizan uno, mañana utilizan otro, pasado mañana utilizan otro, así sí lo pueden hacer. Más un mismo día, en una misma práctica, sólo se debe utilizar un koan. Vamos a ver algunos ejemplos de los koanes para las personas que de pronto no estuvieron en la conferencia de meditación y koanes. Hablemos de uno que a mí me encanta, que me gusta muchísimo y me gustaría utilizarlo el día de hoy, y es ¿Quién creo a Dios? Me encanta porque mi mente no le encuentra respuesta. Habrá personas que son, tienen muchos conceptos religiosos que tienen un montón de conceptos sobre esa pregunta. No, es que Dios se creó a sí mismo porque en tal lugar, en tal versículo dicen, sí, pero no hay una respuesta real, ¿cierto? Sino conceptos en la mente. Pero para muchos de nosotros no hay tantas respuestas, ¿cierto? Esa pregunta realmente nos deja un poco bloqueados. ¿Quién creó a Dios? O sea, si Dios lo creó a todo en el universo, si Él fue el creador de todo, pues ¿quién lo creó a Él? ¿Cierto? No pudo haberse creado a sí mismo porque no estaba anteriormente. Entonces, ¿quién lo creó? O sea, ¿cuál fue el origen de Dios? Esa es una, un koan que a mí me parece muy interesante y me funciona mucho. Pero cada uno de ustedes va a ir mirando cuáles son los koanes que más les sirven, porque depende de la mente de cada uno y de los conceptos de cada uno. Otro koan es dónde está el vacío. Eso también puede ser un koan al cual nuestra mente no tiene respuesta. Si hay muchas respuestas en la mente a ese koan, pues no nos va a servir mucho. Yo les decía el otro día, pues si la persona estudia física y tiene un montón de conceptos sobre lo que es el vacío, pues su mente pregunta dónde está el vacío y la mente y los conceptos empiezan a aflorar, ¿cierto? Entonces, no va a funcionar mucho el koan en el caso de esa persona. Pero si nosotros no tenemos tantos conceptos sobre eso, pues nos va a servir muchísimo ese koan. ¿Dónde está el vacío? Encontramos también koanes como dónde está la verdad. Koanes como quién creó a Dios, ¿cierto? Este es un koan también bien interesante. Bueno, ese ya lo explicamos. Si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Ese es otro koan. Si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Y eso es bien interesante porque también tiene mucho que ver con el absoluto, ¿no? Que es ese sol central del universo donde solo existe la ley del amor. Si todo se reduce a esa unidad o todo viene de allá, pues ¿a qué se reduce la unidad? Bueno, ustedes también pueden tener de pronto otros koanes que podrían llegar a utilizar. Hay uno que es muy común, que es el de la palmada. Este lo dejó el maestro Raúl U. Y consiste en hacerse esta pregunta. Si mis dos palmas suenan así, ¿cuál fue el sonido que hizo mi palma derecha? ¿O cuál fue el sonido que hizo mi palma izquierda? Ese sería el koan. Este koan, pues, no es muy intelectual. También puede servir mucho para esas personas a las cuales los otros koans les generan muchas respuestas. Posiblemente con este koan, pues, va a quedar la mente un poco más como bloqueada y no va a saber qué responder. Entre más en blanco quede la mente con el koan, pues, más nos va a servir ese koan para nuestro ejercicio. Bueno, entonces, volvamos. Ya nosotros tenemos determinado qué koan vamos a utilizar. Entonces, cuando nosotros ya hemos sacado a flote cada uno de estos yoes y lanzamos el koan, inmediatamente nuestra esencia, como ustedes lo pueden ver acá, puede escaparse y puede acceder a los cielos, a las dimensiones superiores. Puede dejarse absorber por esa luz que hay allá en esas dimensiones superiores, por ese sol que se encuentra allá en esas dimensiones superiores, por esa sabiduría que se encuentra allá. Puede dejarse llevar. Acá podemos ver cómo la esencia se escapa y asciende hacia esas dimensiones superiores. Ese es el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Es un ejercicio bien, bien interesante. Si ustedes tienen preguntas, pues, las pueden ir dejando en los comentarios y ya le daremos un espacio a las preguntas. Listo, entonces vamos a comenzar con la práctica. ¿Qué es necesario para esta práctica? Bueno, lo primero que yo les podría decir es que es necesario que haya, pues, silencio en el lugar donde nos encontramos. No es muy conveniente que sea un lugar ruidoso donde nos puedan molestar porque es una práctica que sí que necesita esa tranquilidad y ese silencio. Entonces, traten de buscar un lugar en lo posible, ¿no? Dentro de sus posibilidades, el más silencioso que encuentren en el lugar donde están, en su casa, donde nadie los vaya a molestar. Otra cosa que es importante tener en cuenta en esta práctica, que dispongamos de tiempo. Esta práctica no es para hacerla las carreras. ¿Sí? Ay, tengo 20 minutos, voy a ver cómo hago una práctica de meditación y koanes. No. Siempre que vayan a hacer una práctica de meditación y koanes y quieran realmente salir a las dimensiones superiores y experimentar, pues, un buen resultado en esta práctica, dedíquenle un buen tiempo. O sea, tengan una disposición de tiempo. Tengan una disposición, no sé, de una, dos horas, tres horas, si pueden más, para que no haya como esa ansiedad y esa preocupación de que ya se tienen que ir a hacer determinada actividad, sino que puedan estar tranquilos, relajados, dejarse llevar por la práctica y eso, pues, obviamente va a dar muchísimos mejores resultados. Disponer de un buen tiempo o de un tiempo prudente para hacer nuestra práctica sin ningún tipo de impaciencia o sin tener esa actitud acelerada de querer experimentar ya esa impaciencia y esa actitud acelerada, pues, lo que hacen es impedir que se dé una buena práctica. Otra cosa que es importante para hacer esta práctica es tener algo de sueño. Por eso es muy buena hacerla en la noche, porque en la noche, pues, ya estamos un poquito cansados, ya tenemos algo de sueño. Entonces, es un momento excelente para hacer esta práctica. Si ustedes tienen algo de sueñito, pues, perfecto, les va a funcionar muy bien. No tanto, ¿no? O sea, algo de sueño, pero más no mucho sueño, porque, obviamente, si tenemos mucho sueño y nos acostamos en la cama a hacer nuestra práctica de coanes, pues, nos vamos a dormir muy fácil y no vamos a alcanzar a hacer la práctica. Vamos a irnos directamente al astral. Entonces, sí es bueno que haya algo de sueño, pero no tanto, ¿cierto? Si hay mucho sueño, pues, no hagamos la práctica en nuestra cama, sino hagámosla en un sillón. Puede ser un sillón cómodo, pero en un sillón preferiblemente, para que no nos vayamos a quedar dormidos y podamos hacer nuestra práctica correctamente. Si hay un poquito de sueño nada más, si no somos muy propensos a quedarnos dormidos tan rápido, pero si hay algo de sueño, pues, podemos utilizar nuestra cama. Ustedes pueden acostarse en su cama, pueden arroparse si quieren y si no hay nada de sueño, aún más, ¿cierto? Si ustedes en este momento no tienen sueño, pues, aún más, acuéstense de su cama, arropense, de modo que llamen un poquito de sueño, pero solo un poquito, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en que haya un toquecito, un poquitico de sueño. Si hay mucho, pues, busquemos un sillón, no nos vayamos para nuestra cama, ¿listo? Para que pueda haber esa combinación perfecta entre lo que es la vigilia y el sueño. ¿Listo? Esas son como las recomendaciones antes de empezar como nuestra práctica del día de hoy. ¿Listo? Ya teniendo esto claro, ya teniendo nuestro lugar, ya estando ubicados en donde vamos a hacer nuestra práctica, pues, vamos a hacer como siempre nuestra conjuración, nuestro Belilin y nuestro círculo mágico. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a comenzar con nuestra práctica. Para eso vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer el esfuerzo por centrarnos en los latidos de nuestro corazón o en nuestra respiración, lo que nos quede más fácil. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro canto del Belilin. Belilin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilin, 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 listo, ahora vamos a hacer nuestro círculo mágico de protección. Disculpenme un momento. Listo, entonces seguimos concentrados sintiendo los latidos de nuestro corazón y hacemos nuestro círculo mágico. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Esto ya hicimos nuestro círculo mágico de protección. Ahora vamos a hacer una petición. De asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina. Vamos a pedirles, por favor, nos asistan en esta práctica de meditación y coanes y nos permitan experimentar esa felicidad que se siente en estar en ausencia del ego. Que nos permitan experimentar el vacío iluminador, que nos permitan conectarnos con ellos, con esa parte superior, con los cielos, con la sabiduría, con el amor y poder recibir la fuerza y la comprensión que necesitamos para continuar nuestro camino hacia el despertar. ¿Listo? Entonces cada uno va a hacer la petición con sus propias palabras, mentalmente, dirigiéndose a su Padre y a su Madre Divina. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una relajación. De nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo psíquico. Vamos a comenzar relajando nuestra emoción. Vamos a relajar la emoción y lo vamos a hacer con un proceso respiratorio de inhalación y exhalación. ¿Listo? Entonces vamos a inhalar profundamente. Y vamos a exhalar. Vamos a exhalar. Vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalar. Inhalar. Por la nariz. Y exhalar. Por la boca. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. ¿Listo? ¿Listo? Ya descargamos nuestra emoción. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a relajar nuestra mente. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a concentrarnos en los sonidos que producen nuestra inhalación y nuestra exhalación. O sea, vamos a continuar con este proceso de inhalación y exhalación. Pero ahora ya no simplemente vamos a inhalar y exhalar, sino que vamos a dejar que nuestra mente dirija su atención hacia el sonido que esta, digamos que esa inhalación y esa exhalación produce en nosotros. Vamos a seguir con nuestros ojos cerrados. Vamos a seguir con nuestros ojos cerrados, vamos a seguir con las inhalaciones y exhalaciones profundas, pero ahora nos concentramos en el sonido. El sonido de la inhalación. Y el sonido de la exhalación. Exhalamos por la boca. Totalmente concentrados en esos sonidos. Seguimos inhalando. Y exhalamos. 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 Y ya está. y ya está Listo De esta forma ya relajamos Nuestro cuerpo mental O nuestra mente Y ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico Para relajar nuestro cuerpo físico Lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar Y a sentir O como nos quede más fácil Imaginar y sentir Cada una de las partes de nuestro cuerpo físico Vamos a imaginar y a sentir Cada uno De los dedos de nuestros pies Nuestros pies, nuestras piernas Nuestros brazos, cada parte la vamos a ir sintiendo Y en la medida en que sintamos Y nos hagamos conscientes de que tenemos Esa parte de nuestro cuerpo Vamos a soltarnos y a relajarnos ¿Cierto? Vamos a Soltar, a extensionar completamente Con nuestra imaginación cada una de estas partes De nuestro cuerpo ¿Listo? Para esto pues también tenemos que estar muy concentrados Vamos a seguir con nuestros ojos cerrados Y vamos a visualizar nuestro pie derecho Visualizamos nuestro pie por dentro, por fuera Los dedos de nuestro pie derecho La planta del pie El borde interno y externo El talón, el tobillo Todo el pie derecho lo visualizamos Lo sentimos plenamente Nos hacemos conscientes que tenemos Ese pie derecho Y lo soltamos, lo distensionamos Lo relajamos ¿Listo? Ahora vamos con nuestra pierna Desde el tobillo vamos a visualizar Hacia la rodilla Y de la rodilla hacia la cadena Toda nuestra pierna derecha La pantorrilla La rodilla El muslo Los huesos Los músculos Vamos a visualizar y a sentir Toda la pierna derecha Como una sola pieza Vamos a hacernos conscientes que tenemos Una pierna derecha Toda nuestra tensión está ahí Ahora vamos a soltar A relajarla A distensionarla Listo Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio Con nuestro pie izquierdo Vamos a visualizar y a sentir Todo nuestro pie izquierdo La planta del pie Interna y externamente El tobillo El talón Los dedos de nuestro pie izquierdo Sentimos plenamente Todo nuestro pie izquierdo Y lo soltamos Lo distensionamos Y ahora vamos con nuestra pierna izquierda De la misma forma Vamos a visualizar toda nuestra pierna Desde el tobillo Vamos a ascender lentamente Visualizando o escaneando nuestra pierna Hasta llegar a la rodilla Y luego seguimos escaneándola Visualizándola Hasta llegar a la cadera Nos hacemos conscientes De toda nuestra pierna izquierda La visualizamos Y la sentimos como una sola pieza Y la soltamos La distensionamos La relajamos Vamos ahora con nuestra mano derecha Vamos a imaginar y a sentir Y a visualizar Todos los cinco dedos de nuestra mano derecha La palma de la mano Los huesos de nuestra mano Los músculos La piel Todo lo vamos a visualizar A sentir Y lo vamos a soltar A distensionar Y ahora vamos con nuestro brazo derecho Desde la muñeca Hacia el codo Y del codo Hacia el hombro Vamos a visualizar Y a sentir Todo nuestro brazo derecho Por dentro Por fuera Todos los huesos Músculos Nervios Los sentimos Y los soltamos Los distensionamos Ahora vamos con nuestro brazo izquierdo Vamos con la mano Visualizamos los cinco dedos De nuestra mano izquierda Los sentimos La palma de nuestra mano Los huesos Los músculos de nuestra mano Izquierda Sentimos toda nuestra mano Hasta la muñeca La visualizamos La sentimos Como una sola pieza Y la soltamos La distensionamos Y ahora vamos con nuestro brazo De la muñeca Hacia el codo Y del codo Hacia el hombro Sentimos plenamente Todo nuestro brazo izquierdo Todos sus músculos Sus huesos Sus nervios La piel de nuestro brazo Izquierdo Lo sentimos Lo visualizamos Y lo soltamos Lo distensionamos Bueno Volvemos entonces A nuestra cadera Donde habíamos llegado Con la visualización De nuestras dos piernas Ahora vamos a visualizar Los glúteos Los vamos a soltar El aparato sexual En su totalidad Lo visualizamos Lo sentimos Y lo soltamos Lo distensionamos Ahora vamos con todo nuestro tronco La parte baja de nuestro tronco Con todos sus órganos internos La visualizamos Y la soltamos La parte media de nuestro tronco Con todos sus órganos internos La visualizamos La sentimos Y la soltamos Y la parte alta de nuestro tronco Donde está el pecho Con sus órganos internos Los pulmones El corazón La sentimos Y la soltamos La distensionamos Vamos ahora con la parte baja De nuestra espalda Nos visualizamos Y sentimos nuestra espalda En su parte baja La sentimos Y la soltamos Ahora Nuestra espalda media La columna vertebral Los huesos Los músculos Que se encuentran En la espalda media La sentimos Y la soltamos La distensionamos Ahora vamos con nuestra espalda alta Parte alta de nuestra espalda La sentimos Y la soltamos La distensionamos Visualizamos toda nuestra columna vertebral Como una sola pieza Y la vamos a soltar A distensionar Vamos ahora con nuestros hombros Vamos a sentir Y a visualizar nuestros hombros Y los vamos a soltar A distensionar Ahora vamos con el cuello La nuca Toda esta zona Que tanta tensión acumula La vamos a sentir Y la vamos a soltar A distensionar Y terminamos Con nuestra cabeza Vamos a visualizar Toda nuestra cabeza Como una sola pieza Nuestro rostro Nuestro cuero cabelludo Nuestro cerebro Toda nuestra cabeza Por dentro Y por fuera La vamos a sentir Y la vamos a soltar A distensionar Ahora vamos a visualizar Todo nuestro cuerpo físico Todo el cuerpo físico Como una sola pieza Lo vamos a sentir Lo vamos a sentir al tiempo Lo vamos a visualizar al tiempo Y lo vamos a soltar Y a distensionar Listo Ya hicimos nuestro proceso De relajación Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a comenzar Con nuestro pensamiento Evolutivo En el ejemplo del día de hoy Vamos a utilizar Un rosal Cierto En esta práctica guiada Vamos a utilizar Un rosal Para activar Los yoes positivos El pensamiento evolutivo Va a ser el proceso De crecimiento De ese rosal Hasta que se convierta En un rosal hermoso Y ahí vamos a activar Todos los yoes De la zona activa O de la polaridad activa Y luego vamos a A ir con un pensamiento Involutivo Como ese rosal Se va a ir Secando Se va a ir desintegrando Hasta que desaparece Completamente Y ahí vamos a activar O a sacar a flote Todos los yoes negativos O todos los yoes De la parte pasiva De los que hablábamos Al comienzo Esto del pensamiento Evolutivo O involutivo Nos sirve para eso Para sacar a flote Los yoes Y cuando hayamos llegado Al final del pensamiento Involutivo Vamos a llegar a un punto Que se le llama La síntesis Del pensamiento Entonces acá está El pensamiento evolutivo De cómo ese rosal Crece Y llega hasta su máximo Esplendor Luego está Un pensamiento Evolutivo Evolutivo De cómo ese rosal Empieza a decrecer A secarse A perder su fuerza A tomar menos nutrientes De la tierra Hasta que pierde la fuerza Completamente Se cae Y se acaba Ese sería el pensamiento Evolutivo Ya sacamos a flote Todos los yoes De las dos polaridades Entonces lo siguiente Es que vamos a ir A la síntesis La síntesis Es que vamos a visualizar El terreno Donde sembramos Esas semillitas Esas rosas Vamos a visualizarla Tal como la vimos Al comienzo Antes de sembrar Esas semillas Vamos a visualizar La tierra Al comienzo Pensamiento evolutivo Pensamiento involutivo Y al final Cuando ya las rosas Hayan marchitado Y se hayan desaparecido La tierra Va a quedar muy similar Que antes de haberla sembrado Entonces al llegar A esa tierra Completamente limpia Ahí vamos a encontrar La síntesis del pensamiento Que es la quietud de la mente El silencio de la mente Entonces al agotar Los pensamientos positivos Y negativos de la mente Llegamos a la síntesis Y cuando llegamos a la síntesis Que es el silencio de la mente O la quietud de la mente Ahí es cuando vamos a mandarle El koan ¿Cierto? El koan que vamos a utilizar El día de hoy Es un koan Bueno, el primer koan Que explicamos Que es ¿Quién creo a Dios? O ¿Cuál es el origen de Dios? Ustedes lo pueden utilizar Plantear como ustedes quieran Como les quede más Más acorde O se les acomode más Para que realmente sea una pregunta Que no tenga respuesta para la mente Porque realmente no la tiene La mente no sabe Quien creo a Dios Entonces vamos a lanzar ese koan Vamos a utilizar ese koan El día de hoy Y lo vamos a lanzar ahí En ese momento En que se genere la síntesis O la quietud de la mente Después de que lancemos el koan Los yoes se van a quedar allá Tratando de resolverlo Y nosotros vamos a poder escaparnos Pero para escaparnos De una vez les digo Antes de comenzar la práctica guiada Lo que tenemos que hacer Es que vamos a visualizar Este sol Que ustedes están viendo acá Este sol que está acá En nuestros centros superiores Acá nuestra glándula pineal Que es nuestro centro intelectual superior O atman O la sabiduría O el padre Allá es donde queremos llegar Queremos conectarnos Con esa séptima dimensión Que está acá representada Con los cielos Entonces vamos a visualizar Una luz muy potente Muy gigante Ahí en ese punto O un sol muy grande Como ustedes lo quieran visualizar Pero hay una luz muy fuerte Que está allá En ese centro superior Y vamos a visualizar Que esa luz O vamos a imaginar Que esa luz Nos absorbe ¿Sí? Nos lleva Como lo podemos ver Bueno lo veíamos anteriormente Cuando la esencia se escapaba Como la esencia Empezaba a ser absorbida Por esa luz Y empezaba a ascender Hacia esas dimensiones superiores Entonces apenas lanzamos el koan Nos quedamos tratando De encontrar la respuesta A ese koan ¿Quién creó a Dios? Y mientras buscamos esa respuesta Acá en los centros superiores Pues dejamos que la esencia Se vaya a encontrar Esa respuesta ¿Sí? Entonces nos concentramos En esa luz gigante En ese sol Que está acá en los centros superiores Buscando esa respuesta Y dejándonos llevar Dejándonos llevar Hacia ese sol gigante O hacia esa luz gigante Que se encuentra En la séptima dimensión Eso es lo que vamos a hacer En ese momento Después de un momentico De haber lanzado el koan Y estar imaginando eso Vamos a volver a lanzar el koan Y vamos a seguir imaginando Luego por tercera vez Lo vamos a volver a lanzar Y vamos a seguir imaginando ¿Listo? Si la mente vuelve otra vez A activarse A hablar Entonces en ese momento Vamos a volver a repetir Este ejercicio O sea vamos a volver Al pensamiento Evolutivo Y al pensamiento Involutivo Hoy lo vamos a repetir Dos veces O sea lo vamos a hacer Por primera vez Y luego cuando Se agote el procedimiento Y la mente vuelve a activarse Vamos a repetirlo Una segunda vez ¿Listo? Por el tiempo que tenemos Vamos a hacerlo solo dos veces Pero la idea es que Si ustedes tienen más tiempo Pues lo hagan varias veces ¿Cierto? Si la mente vuelve a activarse Vuelve otra vez Los pensamientos A hablar Pues ustedes vuelven otra vez A este paso No van a repetir Los anteriores El cierre El berlín Nada de eso La petición Solo van a devolverse Hasta el paso Del pensamiento evolutivo Pensamiento involutivo Síntesis del pensamiento Coan Y de nuevo Imaginar Que somos absorbidos Por esa luz inmensa Que se encuentra allá En nuestros centros superiores Entonces vamos a dejarnos Llevar por esa luz Ustedes Van a sentir unos síntomas Se los digo de una vez Antes de que hagamos la práctica Para que Pues lo sepan Si ustedes hacen bien El ejercicio Concentrados Pues muy posiblemente Van a poder sentir Unos síntomas Esos síntomas Que van a sentir Pueden ser variados Un síntoma Que pueden llegar a sentir Es que Algo los está absorbiendo Efectivamente ¿Cierto? Algo los está llevando Que se están elevando O pueden llegar a sentir Que Están caminando Por un túnel Oscuro O por un túnel de luz También puede ser Un túnel lleno de colores O pueden llegar A sentir Simplemente Que se elevan Que vuelan Entonces cualquiera De esas sensaciones Extrañas Pues son simplemente Síntomas De que su conciencia Su esencia Se está desprendiendo Y está avanzando Hacia esas dimensiones Superiores Ustedes cuando sientan Esos síntomas Pues simplemente Suéltense Relájense Y déjense llevar También pueden llegar A sentir Vértigo Pueden llegar a sentir Miedo Hasta terror De que Estén siendo absorbidos De que estén siendo Llevados Hacia esas dimensiones Superiores Hay un miedo A desapegarnos De la tercera dimensión Hay un miedo A desapegarnos De la materialidad Que hay aquí Pero tenemos Que vencer ese miedo ¿Cierto? Porque queremos acceder A esa felicidad Y para eso Necesitamos Desapegarnos De la materialidad Y del sufrimiento Si yo me quedo Si yo me quedo aquí A pegada A este dolor Y a ese sufrimiento Pues como voy a Experimentar La felicidad Entonces ese miedo Es el miedo Del ego Porque el ego No quiere que la esencia Se escape Pero la esencia Está feliz De poder escaparse Y experimentar Esa felicidad Entonces Por mal que nos vaya Vamos a poder acceder A la sexta Y séptima dimensión Por lo cual No tiene ningún sentido Sentir miedo Si lo sentimos Pues no le ponemos Cuidado a ese miedo Y nos dejamos llevar ¿Cierto? Vamos a dejar Que esa luz Resplandeciente Nos absorba Y nos lleve Hacia esas dimensiones Superiores Cuando lleguemos Hacia allá Cuando sintamos Que como que Nos elevamos O que salimos Podemos llegar A sentir también Que salimos Muy rápidamente ¿Cierto? Entonces como que Yo estoy haciendo El esfuerzo Como por salir De un momento A otro Siento que algo Me impulsa Hacia afuera Y me saca Como con fuerza No nos asustemos Simplemente es una forma Uno de los síntomas También para salir Hacia esas dimensiones Superiores Sentimos que salimos Como el planeta O que salimos Hacia un sol Hacia una luz O que entramos Como en un túnel O que nos metemos En un hueco También podemos verlo así Les doy varios ejemplos Porque a cada uno Se le puede manifestar De forma diferente Pero cualquiera De esas síntomas O manifestaciones Son normales Hacen parte Del ejercicio Y es la forma De entrar En esa En esa séptima dimensión O sexta O séptima dimensión Podemos ir a la sexta A la séptima No lo sabemos Simplemente vamos a ir A las dimensiones superiores Y vamos a llegar allá Y vamos a tener Una experiencia Ya directamente Con nuestro ser Lo que vamos a sentir Es felicidad Lo que vamos a sentir Es esa plenitud Va a desaparecer Ese vacío Que siempre hemos sentido Ese vacío existencial Ya no va a estar allá Ya vamos a sentir Que nuestro ser Está ahí Que hace parte De nosotros Que nosotros somos el ser Eso es lo que vamos a sentir Allá Una cercanía Y una plenitud Con nuestro ser Y pues vamos a recibir Una sabiduría Que nos va a ser muy útil Y nos va a llenar De mucha fuerza Mucha sabiduría Mucha comprensión Para continuar Con nuestro camino Bueno yo creo que Sin más preámbulos Vamos a hacer la práctica Ahora sí Entonces Vámonos con Nuestro pensamiento Evolutivo ¿Listo? Entonces vamos a cerrar Nuestros ojos En este momento Todos vamos a cerrar Nuestros ojos Vamos a centrarnos En nuestro corazón Vamos a sentir Los latidos De nuestro corazón O vamos a seguir Sintiendo Nuestra respiración Como nos quede más fácil Y vamos a empezar A imaginar Vamos a aparecer En un terreno Un terreno fértil Y vamos a empezar A preparar La tierra Para sembrar Un rosario Vamos a llevar Un poco de abono Vamos a abonar La tierra Vamos a ablandar La tierra Para que quede Preparada Para sembrar Nuestro rosario La preparamos Luego de haber Preparado la tierra Vamos a empezar A hacer surcos O caminos Para sembrar Nuestras semillas Entonces ustedes Van a imaginar Que con alguna herramienta O con sus manos Como lo quieran imaginar Van a empezar A hacer esos surcos Van a trazar El primer surco De un lado Al otro No es muy grande El terreno No se van a demorar Mucho Trazan su primer surco O su primer camino Luego trazan El segundo El segundo surco O camino Para sembrar Nuestras semillas Para sembrar Para sembrar Para sembrar Las semillas Ahora van a tomar Esas semillas En sus manos Van a tomar Una manotada De semillas En sus manos Las sienten Y van a empezar A dejarlas caer Van a dejarlas caer Sobre esos surcos Una separadita De la otra Van a ir dejando Van a ir dejando Caer una semilla Luego otra A lo largo De ese primer surco Que han trazado Van a ir dejando Caer semillas Hasta llegar Al final Del surco Ahora Lo van a hacer Con el siguiente surco O con el siguiente Caminito Van a ir dejando Caer también Ahí semillas Con una distancia Prudente Una de la otra Van dando Pasos hacia atrás Mientras dejan Caer las semillas Sobre el surco Sobre el camino Hasta que termina En la parte final Del terreno Otra vez Comienza Con el tercer surco También van a ir Dejando caer Sus semillas Una tras otra Hasta que termina El tercer surco Y lo mismo Vamos a hacer Con el cuarto surco Volvemos A la parte inicial Y empezamos A dejar caer Nuestras semillas Van cayendo Se van acomodando En ese surco En ese surco Cada una de esas semillas Hasta terminar El cuarto surco Y luego vamos Vamos con el quinto El quinto caminito Que hicimos Lo vamos a ir llenando También De semillas Lenta y pacientemente Vamos Dejando nuestras semillas Hasta que Llegamos al final Del quinto surco Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a tapar Levemente Esas semillas Con la tierra Lo podemos hacer Con nuestras manos Muy suavemente Vamos a ir tapando Las semillas Que queden cubiertas Con un poco de tierra Lo vamos a hacer Con cada uno De los surcos Vamos a ir tapando El primero Hasta llegar al final Luego vamos Tapando las semillas Del segundo surco Hasta llegar al final Luego Las semillas Del tercer surco Van siendo tapadas Muy suavemente Muy delicadamente Hasta llegar Al final De ese caminito Y ahora vamos a tapar Las semillas Del cuarto caminito El cuarto surco Las vamos a ir acomodando Las vamos tapando Con un poco de tierra Para que ellas puedan germinar Y luego lo hacemos Con el quinto surco Las vamos tapando Para que puedan germinar Listo Ya terminamos De tapar nuestras semillitas Ya tenemos los cinco surcos Con semillas Y ahora lo que necesitamos Es que la tierra Empiece a humedecerse Entonces vamos a Empezar a rociar O a regar Suavemente La tierra ¿Cierto? Entonces imaginamos Cómo vamos a ir regando Toda esta tierra Le vamos a ir Aplicando un poco de agüita Encima de cada uno De sus surcos Para que las semillas Puedan manifestarse Puedan germinar Les vamos a ir humedeciendo La tierra Muy cuidadosamente El primer surco Luego vamos con el segundo Lo humedecemos Lo regamos Vamos con el tercero Vamos con el cuarto Y vamos con el quinto surco Ya todo Ha sido Hidratado ¿Cierto? Ya toda la tierra Está húmeda Para que las semillas Puedan Empezar A germinar Ahora vamos a salir De ese lugar Vamos a ubicarnos Como espectadores Y nos vamos a quedar Mirando simplemente El terreno Y vamos a imaginar Que el tiempo Va a pasar Pasa Pasan los días ¿Cierto? Pasan Las semanas Sigue pasando El tiempo Y esa tierra Ese terreno Ahora empieza a ser hidratado Continuamente Por las lluvias Es un terreno Que está expuesto Al sol Y a la lluvia Entonces el sol Está calentando Esa tierra Acompañándola Y también Las lluvias Esporádicas Las siguen hidratando ¿Cierto? Las siguen humedeciendo Sigue pasando El tiempo Y las semillitas Las primeras semillitas Empiezan a germinar Entonces vamos a imaginar Como esas semillas Empiezan a sacar Sus primeras raíces ¿Cierto? Como esas raíces Empiezan a manifestarse A crecer Como esas semillitas ¿Cierto? Se van descascarando Y como esas raíces Se van Se van uniendo A la tierra ¿Cierto? Como se van agarrando De la tierra Salen raíces En todas Las semillas Que sembramos En casi todas Las semillas La mayoría De las semillas Están Están germinando Están dejando Que sus raíces Salgan Y nosotros Simplemente Estamos ahí Observando Podemos observar Lo que pasa Debajo de la tierra Porque lo estamos Imaginando Tenemos acceso A todo lo que Está pasando Ahora podemos Ver como El tallito Empieza a crecer ¿Cierto? Como empieza A germinar Esa plantita Como empieza A crecer Y a salir De la superficie De la tierra Entonces empezamos A ver Por encima De la superficie Como van saliendo Las primeras Los primeros tachos Las primeras florecitas Vamos viendo Como crecen Poco a poco Como se van Manifestando Como parecen Las primeras hojitas De cada una De esas semillas Que nosotros sembramos Vemos muchos tallitos Manifestándose Saliendo a la superficie Y eso nos genera Mucha felicidad Porque es nuestra creación Es lo que nosotros Logramos crear Siguen naciendo Una tras otra En los cinco surcos Que nosotros dejamos Siguen naciendo Muchos tallitos Y esos tallitos Empiezan a crecer Tienen un color verde Muy fuerte Están llenos de vida Llenos de vitalidad Quieren crecer Y tienen todas las condiciones Para seguir creciendo Está el sol Está el agua Está la tierra fértil Pueden alimentarse Con los nutrientes De la tierra Las raíces También siguen creciendo Y los tallitos Empiezan a tomar Más fuerza Hacerse más gruesos Salen esas primeras hojitas Empiezan a manifestarse Sus primeras hojas Y el tallo Empieza a crecer Aceleradamente Muy rápido Empiezan a crecer Esos tallos Nosotros simplemente Observamos Cómo van creciendo Todos esos tallitos Cómo van saliendo Esas hojitas Hasta que ya Llegan a una altura Considerable Vemos cómo Empieza a aparecer Después de haber aparecido Muchas hojas Y haber aparecido Dentro del tallo Algunas espinas Vemos cómo empiezan a aparecer Los primeros botoncitos De rosa Los primeros botoncitos De flor Pero son muy pequeños Verdes Y empiezan poco a poco A crecer Poco a poco A manifestarse Salen más botoncitos Siguen creciendo Podemos observar Cómo En todo nuestro terreno Hay muchísimas Muchísimas rosas Pero aún no se han manifestado Hasta ahora Son botoncitos de rosas Estamos muy ansiosos De ver cómo se van a manifestar Y seguimos observando Todo su crecimiento Seguimos observando Cómo ese botoncito Se va haciendo Cada vez más grande Hasta el punto En que empieza a florecer Empieza a abrir Empieza a manifestarse Una hermosa Rosa Color rojo Es un rojo muy fuerte Vemos cómo Empieza a aparecer Ese color En cada uno De esos tallos En cada uno De esos botones Cómo empiezan a aparecer Esas rosas rojas Cómo empiezan a florecer A manifestarse Las comienzos Son muy pequeñas Se ven muy poco De ellas Poco a poco Se van expandiendo Se van haciendo Cada vez Más hermosas Van mostrando Todo su esplendor Y ya vemos Algo muy bello Ya ese terreno Está lleno De muchísimas flores Muchísimas rosas Se ve completamente rojo Hay muchísimo color ahí Es hermoso Sigue floreciendo Y ese rojo Y ese rojo Se pone cada vez Más intenso Empezamos a sentir Ese olor Huele delicioso El aroma De las rosas Entra por nuestros pulmones Y sentimos Su calma Su calidez Es un olor Es un olor Que nos relaja Además Que podemos ver Todo el esplendor Y la hermosura De ese rosal Ya llegaron Esas rosas A su máximo esplendor Ya han florecido Completamente Parece mentira Es algo Infinitamente hermoso Lo que estamos viendo No parece real Nunca habíamos visto Un rosal Tan hermoso Pero el tiempo Sigue pasando Y nosotros Seguimos ahí De observadores Observando pacientemente Lo que pasa Con ese rosal Después de un tiempo Esas rosas Ya no se ven tan bien Empiezan a perder Sus pétalos Los vientos Empiezan A Aparecer En ese lugar En ese terreno Empiezan a llevarse Muchos de esos pétalos Vemos como vuelan Esos pétalos Y sigue pasando El tiempo Y vemos como Esas rosas Empiezan a marchitar Como empiezan A perder Ese vivo Color rojo Como se van Haciendo cada vez Más opacas Como van perdiendo Esa hidratación Esa suavidad Que tienen Esos pétalos Se van secando Poco a poco Van perdiendo Esa vitalidad Esa fuerza Esa belleza Se van agachando Poco a poco Sigue pasando El tiempo Y ya todas Las flores Están marchitando Ya vemos como Ese rosal Empieza a involucionar Como después de haber llegado A su máximo esplendor Ahora está decreciendo Podemos visualizar También como esas raíces Que tenían Esas rosas Ya no son tan fuertes Ya no tienen la capacidad De Recibir nutrientes De la tierra Como lo hacía anteriormente De absorber Los nutrientes De la tierra Ya no hay Suficientes nutrientes Ya hay menos fuerza Ya hay menos vitalidad Vamos a seguir Observando Como sigue pasando El tiempo Como siguen Marchitando Estas rosas Como empiezan A agacharse A perder su fuerza Como las raíces Cada vez son Más débiles Como empiezan A secarse Totalmente Y como empiezan A desvanecerse Como empiezan A caer Cae la primera rosa Vemos como muere Ya no tiene fuerza Ya no tiene raíces Está completamente Opaca Y marchita Cae la segunda Y empiezan A caer todas las rosas Sobre ese terreno Empiezan A morir Empiezan A desfallecer Empiezan A desvanecerse Pero sigue pasando El tiempo Después de un tiempo Ya solo se ve Como un conjunto De hojarasca En ese lugar Que son todas Las rosas Que han caído Y asimismo Eso Que queda de las rosas Empieza a desintegrarse Empieza a desvanecerse El viento Se lleva Aparte De lo que queda De esas rosas Los animales Las termitas Empiezan A comerse También Aparte De lo que queda De esas rosas Y sigue pasando El tiempo Ya hay muy poco De esas rosas Ya se ve Casi que Solo el terreno Sigue pasando El tiempo Y ya solo se ve La tierra Tal cual Como la Encontramos Cuando llegamos A ese lugar Es una tierra Fértil Podemos ver Exactamente El mismo escenario Que vimos al comienzo Esa es la síntesis Ahora vamos a lanzar El cuadro Quien Creó A Dios Y vamos a visualizar Nuestra esencia Ubicada En nuestro Nuestras Gónadas sexuales En nuestro aparato sexual Y vamos a visualizar Cómo esa esencia Empieza a ascender Por toda la colonia Va siendo absorbida Por una luz Resplandeciente Que está En nuestra glándula Lineal Por un sol En algún Vamos a dejarnos Llevar Por esa luz Allá está La respuesta ¿Quién Creó A Dios? ¿Quién Creó A Dios Visualizamos Nuestra chispa Divinal Cómo Va ascendiendo Y cómo Se va Escapando Y cómo Penetra En ese sol Resplandeciente Cómo Se funde En esa luz Resplandeciente Dónde Va a encontrar Esa respuesta Volvemos Una y otra vez A nuestro centro Sexual Y dirigimos Desde allí La esencia Por toda la Coluna Artebral Hacia los Centros Superiores Hacia esa luz Resplandeciente Que hay allí En la glándula Finer Dejémonos Absorber Dejémonos Llevar No tengamos Miedo Es nuestro ser El que quiere Llevarnos Hacia allá Dejémonos Llevar Por nuestro ser Llevar Vas a Llevar las O Largo Para quitar aún más la mente, vamos a repetir el procedimiento. Vamos a ver de nuevo al pensamiento evolutivo, pero en esta ocasión, cada uno de ustedes mentalmente va a volver a imaginar el proceso. Van a volver de nuevo a ese terreno, van a volver a preparar la tierra, van a volver a hacer los surcos, van a volver a sembrar las semillas, van a volver a tapar las semillas, las van a regar. Y van a imaginar todo el proceso plenamente hasta que el rosal está completamente desarrollado. Vamos a dar un espacio para que cada uno de ustedes imagine ese proceso evolutivo. Vamos a hacerlo con mucha alegría, con mucha felicidad porque sabemos que vamos a ver algo muy hermoso y vale la pena todo el trabajo para llegar hasta allí. Ya está preparada nuestra tierra. Vamos ahora con nuestros surcos. Vamos. 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 Tomamos las semillas en nuestras manos, una manutada de semillas y empezamos a regarlas por cada uno de los surcos o caminitos que acabamos de trazar. Gracias. Vamos a regar nuestro terreno, tapamos las semillas, antes de regarlo tapamos las semillas, con un poco de tierra y comenzamos a regarlo, a humedecerlo. Y vamos a quedarnos de espectadores observando de nuevo toda la magia. Vamos a ver cómo germinan estas semillas, cómo salen sus raíces, cómo sale su tallito, cómo empiezan a crecer, a desarrollarse. Gracias. 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 Ya han crecido completamente nuestras rosas, están hermosas. grandes, grandes, resplandecientes, hay un olor muy agradable en ese lugar, se ve muchísimo color, todo el terreno está lleno de hermosas rosas rojas. Este rosal es aún más hermoso que el anterior, son rosas más grandes, más resplandecientes, sentimos mucha satisfacción de haber logrado llegar a esa creación. Seguimos observando y el tiempo empieza a pasar, sigue pasando el tiempo, y empieza el proceso involutivo. esa belleza no puede durar tanto empiezan a perderse empiezan a marchicarse ya no se ve tan atractivo ese rosal van perdiendo sus pétalos van perdiendo su fuerza se van secando se van marchitando sigue pasando el tiempo los vientos se llevan lo poco que queda de esas rosas sus raíces pierden toda la fuerza la vitalidad y empiezan a caer sigue pasando el tiempo y lo que queda de esas rosas es muy poco ya los vientos se llevaron una parte ya se desintegró parte de esas rosas ya los animales también hicieron su parte esas rosas van convirtiéndose en abono para esa tierra hasta que podemos ver la tierra y de nuevo vamos a lanzar nuestro cora el mismo cora quien creó a Dios quien lo creó si Dios lo creó todo creo esas rosas nos creó a nosotros creó el universo creó el planeta en el que estamos quien lo creó a él cual fue el origen de Dios y vamos a dejar que ese sol resplandeciente que hay en la séptima dimensión nos absorba y podamos dirigirnos hacia allá y encontrar la respuesta visualizamos como nuestra esencia empieza a ascender lentamente por toda nuestra columna vertebral hasta llegar y fundirse en esa luz resplandeciente de nuevo visualizamos nuestra esencia nuestro espíritu nuestra conciencia esa chispa adivinar ascendiendo por la columna vertebral ahora un poco más rápido asciende asciende lentamente llega hacia esa luz resplandeciente y se funde totalmente volvemos a imaginar el ascenso pero ahora un poco más rápido va ascendiendo vértebra por vértebra por ese túnel de luz que es nuestra columna llega y llega a esa luz resplandeciente a ese sol resplandeciente y se funde plenamente volvemos a visualizar pero ahora más rápido asciende rápidamente la esencia y se funde en esa luz seguimos imaginando como la esencia asciende y se funde rápidamente con esa luz queriendo encontrar la respuesta quien creó a Dios Shelby la 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 Vielleicht a la Seguimos haciéndonos la pregunta mentalmente ¿Quién creó a Dios? Y nos dejamos llevar Nos soltamos plenamente y nos dejamos llevar 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 Listo, vamos a dejar nuestra práctica hasta ahí Y nos dejamos llevar 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 relajaciones, porque es importante si la persona no se relaja pues no va a poder tener buen resultado en su práctica entonces, esa meditación contemplativa que la gente conoce como meditación es realmente una relajación y es importante aclarar eso, porque mucha gente en el mundo realmente piensa que eso es meditación y que eso le va a generar un cambio, pero créeme que no, uno termina ese tipo de meditaciones y sigue siendo la misma persona, sigue sintiendo el mismo odio, el mismo sufrimiento, el mismo dolor, la misma envidia no hubo un cambio, no hubo nada nuevo, entonces bueno me relajo, pero para qué pueden llegar a haber experiencias de relajación muy buenas porque realmente las hay, dentro de esas meditaciones contemplativas, hay muchas que llevan a un estado de relajación excelente pero para qué yo llegué a ese estado de relajación y ahora necesito el plato fuerte, necesito utilizar esa relajación en una meditación trascendental en un desdoblamiento astral en una transmutación sexual o sea necesito que esa relajación que fue tan buena me sirva para algo no se quede simplemente en relajación porque si se queda en relajación va a ser algo como pasajero yo me voy a sentir bien por un tiempo pero después otra vez vienen los yoes y me tensionan y se acabó ese estado y para qué lo utilicé, entonces ahí es donde realmente no tiene mucho sentido dedicarse solo a ese tipo de meditaciones o pensar que eso es la meditación porque sería como tú lo dices desprestigiar o desvalorizar lo que es la verdadera meditación pero si tú conoces meditaciones que generan cambios, así no sean las que enseñamos acá si sean otras técnicas, pues vas a dejarlas entonces dentro de ese campo de la meditación trascendental ya no sería meditación contemplativa porque si estaría generando cambios bueno por acá nos dice Eucaris buenas noches, saludos bueno un saludo para Eucaris para Juan Carlos González Carlos Monsalve también nos dice a entretenerlos yoes por acá también está con nosotros conocimiento de su hijo Guajira que debe ser Ani un saludo para Ani Héctor Fabricio también está con nosotros Blanca Franco Eneris Marina Quiroz también un saludo para ella para Enrique López que está desde Fonix Fran Bravo también nos acompaña José Alberto nos dice buenas noches desde la Tevaita departamento del Quindío bueno un saludo para José Alberto para Steven para Williams a veces quiero atraer esas escenas y no puedo ¿a qué escenas te refieres William? a de pronto lo que estábamos imaginando imaginar si tenemos problemas con el proceso de imaginación no sé si te refieras a eso pero en caso de que sea eso si tenemos problemas con el proceso de imaginación eso puede llegar a pasar porque pues venimos de un proceso de imaginación mecánica y la imaginación mecánica pues trunca o frena nuestra imaginación consciente ¿cómo llegamos nosotros a procesos de imaginación mecánica? pues con la televisión ¿cierto? con el internet con las series con las películas con las redes sociales eso daña nuestra imaginación consciente aparte de eso la masturbación por ejemplo es un yo que hace trizas nuestra imaginación consciente ¿cierto? la daña muchísimo entonces todos estos yoes que han hecho tanto daño a nuestra imaginación consciente pues obviamente van a hacer que muchas personas queramos hacer estas prácticas y nos quede difícil imaginar porque todos venimos de esos procesos o esos yoes que hemos alimentado entonces nos toca empezar a recuperar poco a poco nuestra imaginación consciente primero dejar alimentar dejar de alimentar esos defectos ¿cierto? y segundo pues empezar a practicar cada práctica que nosotros hacemos pues nos entrena en ese proceso y va desarrollando nuestra verdadera imaginación se dice que imaginar es ver y sentir para el sabio o sea imaginar es algo real cuando tú estás imaginando eso está pasando tienes la seguridad de que está pasando por eso hay muchas prácticas acá que funcionan con la imaginación una persona transmuta sus energías con imaginación la energía se evapora gracias a la imaginación la energía se convierte en un hilo dorado y asciende por la columna vertebral gracias a la imaginación la energía se condensa en la columna gracias a la imaginación y pasa realmente ustedes se dan cuenta que el líquido seminal que estaba en las gonadas sexuales desaparece se descarga ya no está termina su práctica de transmutación sexual y efectivamente ya no está ese líquido dentro de las gonadas sexuales y cómo hicieron ustedes que ese líquido se evaporara y subiera y se condensara pues con la imaginación entonces la imaginación es infinitamente poderosa y en la medida en que hagamos cada una de estas prácticas vamos a ir fortaleciendo ese proceso de imaginación consciente cuando les quede difícil imaginar lleven ustedes como el hilo como cuando eran pequeños y su mamá o su papá les contaban un cuento si lo vivieron o alguien les leía un cuento entonces ustedes empezaban a imaginar el niño tiene muy buena imaginación empezaban a imaginar todo lo que pasaba en ese cuento y era muy emocionante porque uno lo vivía con toda esa emoción que tenía el cuento y lo vivía realmente se sentía estando ahí dentro de ese cuento entonces ustedes pueden llegar a llevarse o a ayudarse en ese proceso imaginativo como contando un cuento como contando un relato digamos si ustedes están haciendo la práctica de transmutación sexual pues ustedes van contando bueno inhalo cuando inhalo entonces el aire va hacia los pulmones luego baja hacia las gonadas sexuales ya el aire está en las gonadas sexuales ahora ese aire perdón esa energía se está se está evaporando ¿cierto? y está dirigiéndose hacia el coxis ahora está subiendo lentamente por toda la columna arterial sigue ascendiendo sigue ascendiendo hasta que llega al entrecejo ya llegó al entrecejo y empieza a expandirse por todo el cuerpo entonces ustedes van haciendo un relato mentalmente ¿para qué? para llevar ese hilo ¿si? ese hilo de la imaginación con las flores va a pasar lo mismo ¿cierto? entonces si están imaginando el proceso evolutivo con las flores o con un animal o con una persona con cualquier cosa que tiene ese proceso evolutivo también pueden ir llevando el proceso de imaginación con un relato así sea mental entonces llegué al terreno estoy viendo el terreno el terreno está muy fértil lo abono estoy abonando el terreno estoy sembrando las estoy haciendo los surcos hago el primer surco entonces esa es digamos que ese relato hace que no me pierda que no me salga y que pueda mantenerme en ese proceso imaginativo eso para las personas que les queda muy difícil imaginar ¿cierto? es como un consejo que puede ayudar mientras se va desarrollando pues esa imaginación consciente para que ya nos quede más fácil hacer nuestras prácticas bueno por acá también está Edward Antonio un saludo para Edward para Henry Zapata que también nos acompañó Carlos nos dice al final aparecía estrellitas amarillentos bueno perfecto ¿cierto? hay que fusionarse hay que dejarse llevar hay que dejarse absorber o si ustedes ven un hueco que es otra otra cosa que pueden ver o sea un vacío un hueco un agujero negro déjense llevar métanse en ese agujero o sea la idea es llegar allá ¿cierto? con los síntomas que aparezcan dejarse llevar y llegar y perder el miedo a desprenderse de estas dimensiones inferiores ¿si? perder el miedo a salir de acá porque acá lo único que hay es sufrimiento ¿cierto? acá tenemos que estar para poder hacer la obra pero ¿por qué no escaparnos de vez en cuando? ¿por qué no experimentar un poquito a dónde vamos a llegar si nos autoralizamos y de esta forma pues tenemos el incentivo para querer llegar allá y quedarnos plenamente allá o eternamente allá bueno Salviyec también nos acompañó nos dice gracias gracias a ti por acompañarnos Gilman nos dice ¿quién iba a pensar que una persona como yo que vivía con sus defectos a flote llegaría a tan altos niveles de concentración y meditación y llegué a pensar que esto nunca estaría en mi alcance gracias a todos por hacer esto posible bueno Gilman felicitaciones que bien que que te haya ido bien en esas prácticas y has podido experimentar eso que me cuentas Katy nos dice exacto si llegas primero a una contemplativa bien realizada y ahí aplicas este cohan valdría la pena sería bueno claro que sí Katy así es hay meditaciones contemplativas que son muy buenas relajaciones por eso lo importante es que aprendamos a diferenciar cierto esa meditación contemplativa que le llaman meditación en la sociedad para nosotros es más una relajación un proceso de relajación que ayuda muchísimo porque hay unas muy buenas o sea uno encuentra cosas muy buenas que llevan a unos estados de relajación muy altos y después de eso tú puedes aplicar ya la meditación el desdolamiento astral lo que vayas a utilizar y vas a tener buenos resultados así como pasa con los derviches que los hacemos antes de una práctica y nos dejan en un estado armónico y de concentración muy bueno para hacer nuestra práctica entonces si conocemos esas técnicas y queremos utilizarlas para llegar a ese estado de relajación está bien como antesala para poder lograr ya la meditación trascendental y tener muy buenos resultados así es Carlos nos dice aclaro los colores los veo en la meditación y le doy muerte ah bueno ya en la meditación reflexiva cuando veo los colores no me molestan ni hay sensaciones pero distrae por eso la muerte la muerte gracias Jenny listo igual pues si le das muerte estás haciendo lo correcto cierto porque si es algo consciente pues la misma muerte no lo va a eliminar cierto la muerte solo elimina lo que realmente está mal lo que es inconsciente o lo que es egóico y pues vas a poder estar concentrado William nos dice es que tengo problemas para recordar y llevar el defecto a la escena y lo que me está haciendo mal bueno pues trata de concentrarte o de utilizar una escena que te quede fácil recordar cierto tú estás estudiando un defecto bueno utiliza la escena que más te quede fácil recordar la más reciente o la que más recuerdes cierto y trabaja con lo que recuerdes así sea poco pero trabaja con eso recuerdo esto esto y esto bueno eso es lo que eso es lo que hay o sea tú tienes tú trabajas con los materiales que tienes en el instante en el momento estás haciendo una meditación lograste traer una escena recordaste esto y esto de la escena eso es lo que hay esa es tu materia prima trabaja con eso así es que empezamos todos cierto ¿cómo trabajas? pues tomas lo que recuerdas de la escena y empiezas a a mirar los detalles que pensé que sentí que deseé que hice como actué y elimina te aseguro que a la medida que tú vas haciendo ese proceso simple sin digamos sin estresarte tanto sin tratar de encontrar donde no hay sin tratar de 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 recordar lo que ya no recuerdas sino simplemente lo que tienes lo que logras recordar y empiezas a eliminar pues empiezas a despejar muchísimo la mente a liberar muchas esencias atrapadas en la en los yoes y eso te empieza a ampliar muchísimo la capacidad de recordar entonces resulta que esa misma escena de la que tú solo recordabas algo después de volverla de trabajarla ahora la recuerdas un poquito más ya empiezas a encontrar otros detalles empiezas a recordar otras partes de la escena y ahora trabajas sobre eso nuevo que llegó y sigues así avanzando y te vas a dar cuenta que vas a ir profundizando cada vez más y recordando más dentro de la escena pero eso es un proceso al comienzo comienza con lo que hay y no te estreses por no tenerlo todo en el momento porque esto es un proceso y así está bien Iván nos dice es cierto que la lascivia tiene atrapada en un gran nivel la imaginación consciente claro la imaginación mecánica de la lascivia lujuriosa donde vemos una persona y ya nos estamos imaginando una cantidad de cosas con esa persona entonces esa es la imaginación mecánica y la imaginación mecánica pues es la que impide que se manifieste la imaginación consciente entonces ¿qué hay que hacer? lo que les decía primero dedicarnos a eliminar todos esos yoes que tienen atrapada la imaginación mecánica el yo de la masturbación el yo de la lascivia el yo de la televisión de las películas cierto todos esos yoes que utilizan mucho la imaginación mecánica pues vamos a eliminarlos eso inmediatamente nos va a ir ayudando a recuperar la imaginación consciente y la misma práctica luchando por concentrarnos por imaginar por volver a ser niños porque cuando éramos niños imaginábamos mucho ustedes ven a un niño y coge un pedacito de madera ella se imagina que es un carro y empieza a jugar y a imaginar una cantidad de cosas o la niña coge una muñequita y entonces empieza a imaginarse un escenario donde esa muñequita es su hija o es su hermana o es un personaje determinado y empieza a vivir una película entonces nos quedaba muy fácil imaginar de niños y nos entreteníamos con la imaginación cierto podíamos durar horas ahí en nuestro proceso imaginativo porque ahora no hay que recuperar Carlos nos dice a mi me pasa igual que a William y cuando logro recordar escena y pierdo la práctica porque me sobresalto o me dejo de llevar a la escena después hago la retrospección de cuál fue la falla ah bueno eso está muy bien Carlos Katy nos dice gracias Jenny por las respuestas muy agradecida bueno gracias Katy a ti por acompañarnos por estar con nosotros en esta práctica Carlos nos dice Raon Gaon para recordar es bueno para eso una pregunta porque es igual que Raon es igual que Raon pues Raon Gaon se utiliza más que todo para los sueños cuando queremos recordar un astral nos despertamos y queremos traer el astral entonces nos cogemos de lo que alcancemos a recordar y empezamos a a pronunciar el mantra muy relajados dejando que la escena llegue también lo podemos utilizar para la meditación ¿cierto? inicialmente no estaba desarrollado para eso pero funciona pero para que funcione este mantra hay que estar muy relajados no puede estar tensionado y es que no no me acuerdo pero ¿por qué no me acuerdo? no ahí no va a funcionar el mantra la persona tiene que estar suelta, relajada y pronunciar el Raon Gaon Raon Gaon relajándose soltándose ¿si? con toda la paciencia para que la escena llegue cuando tiene que llegar sin forzar ¿cierto? sin estresarse sin 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 tensionarse porque eso inmediatamente lo que hace es alejar la escena hacer que se nos olvide aún más entonces tiene que haber un proceso de relajación de soltarse y por eso es importante también que nos aprendamos a relajar Carlos nos dice gracias Jenny bueno gracias a ti Carlos también por acompañarnos muchas gracias a todos por participar de este espacio de esta práctica vamos a seguir haciendo prácticas hoy a partir de las 9pm vamos a enviar a los grupos de whatsapp el link prácticas a través de la aplicación Meet entonces si quieren acompañarnos también pues ahí estaremos y bueno mañana también desde las 4 de la mañana recuerden que también hay prácticas ah bueno no sé si mañana haya prácticas a las 4 pero si es seguro que de las 6 tenemos prácticas guiadas 6 a 8 de 8 a 10 y pues también tendremos conferencias en vivo mañana a partir de las 6pm bueno en la mañana hay un horario de conferencias en vivo para las personas que les quede fácil en la mañana a las 10 de la mañana y en la tarde a las 6pm hora Colombia también tendremos una conferencia en vivo aquí por esta misma página listo que tengan una feliz noche chao